Esta noticia es presentada por Universidad Católica, Campus Itapúa La tradición de formar a los mejores Muchísimas gracias por el espacio hoy hemos llegado a Carlos Pereira por la invitación y a los demás Nosotros venimos acá en representación de los becados, me llamó de los 1600 porque estamos como cansados ya hace meses, estamos esperando la beca las parciales ya pasaron pasaron las parciales estamos sin cobrar, ahora empiezan las finales la universidad no espera no espera y nosotros tenemos que estar ahí haciendo malabares o ir a rogar, a pedir por favor a pagar pagarios, algunos compañeros que hicieron préstamos para poder pagar sus universidades y no podemos seguir estando así nosotros como nos explican que pero a nosotros bueno pero ¿qué pasa con nosotros? es la que en donde menos en donde a quien menos se les piensa a nosotros los jóvenes son 1600 muchos somos del interior yo soy del interior y vengo a estudiar acá 120 kilómetros de acá bueno están también algunos están en las universidades nacionales pero muchos de ellos también tienen sus gastos alquileres pagos lo que sea y más que somos en las privadas las privadas no todos tienen la consideración no todos esperan y nosotros hacemos malabares hacemos milagros muchos son hijos de campesinos de agricultores son hijos de docentes que apenas llegan a fin de mes muchos trabajan hoy por ejemplo pedimos que vinieran compañeros pero no todos pueden muchos son comedidores del interior que tienen desde lejos y los que están acá la mayoría trabajan y nosotros queremos una respuesta exigimos ya el pago de nuestras becas al menos de la lista y no puede ser que hace 5 años estoy becada hace 5 años es la misma historia cada año es la misma historia no ha pasado un año así que nosotros no nos quedemos de esta situación y no puede ser eso real hace unos años una compañera subió ahí en pleno a todo decir la realidad y nos sentimos muy bien esa vez y la compañera de todos los empresarios como saben mucho de la prensa de alguna gente que inventaron historias que no son así y no solamente era ella que era un hostero éramos 1.600 jóvenes pensando lo mismo y ahora lo mismo yo represento a mis compañeros porque no sé cualquier otra palabra que voy a decir que estamos cansados la misma situación que siempre a nosotros no sabemos quién le es es probable pero lo que nosotros exigimos son solamente nuestros derechos esa venta de 4 millones guaraníes al año a muchos no nos cubre ni la mitad de nuestra cuota pero algo es algo y es eso más que nada que queremos respuestas queremos saber qué pasa queremos saber si al menos estamos si podemos decirle a nuestros papás tranquilos que vamos a morar porque no sabemos ni eso no sabemos ni si estamos en la lista y nada más que eso no sé no sé qué otra palabra puedo decir porque esto es lo que sentimos esto es lo que estamos pasando y lo estamos pasando mal no estamos estresados estamos con puertas nuestros papás atrás de nosotros nuestros padres campesinos luchando día a día para que podamos estudiar y están demasiado obligados de tener una beca porque a nosotros nos exigen nos exigen el trabajo social que hacemos y la mayoría hizo hacemos todos nos exigen el promedio una nota que no es no es fácil de mantener una universidad como todos saben y mantenemos hacemos todo lo posible nosotros esperamos lo mismo de las autoridades muchas gracias